Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de aparentar eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el mar y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de pareja eres mi mejor amigo. Jesús. 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 Gracias por ver el video.